En las mezclas, DJ Germán Campos 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 En las mezclas En las mezclas, DJ Germán Campos 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 De sol a sol, yo soy para ti De sol a sol, te tengo presente Me he enamorado de repente De sol a sol, te tengo presente No toca la hora me enamoro más de mi De sol a sol, te tengo presente He quedado loco, crazy por ti Soy la suerte, te compresente Querido, te quiero para mí Con sal, feliz, con mucho swing Me opinas que ya lo sé todo, soy mayor que tú Piensas que con eso voy a darme tus sentimientos Es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo el amor, tranquila que aquí estoy yo Cuando tú piensas que soy como aquel que yo lo conoce en el cielo Sé que siempre es ti, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo por ti, amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Sé que soy el hombre que muere contigo Amor, te respeta y nació para ti Mi linda querida No te importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí por recordarte A lo que Dios me ha mandado No te importa Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No te importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas buenas En talla Y después de corazón partido Muriendo de frío Y después de corazón partido Este corazón Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Y quien se yo Y entiende aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos Y en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres a perder A mí Un destino Sin ningún porqué Ya lo sé Que hay corazón que no ve Corazón que no siente Corazón que teme De amor Pero sabes que Lo más profundo De mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejaste De nuevo el corazón partido Y quien me va a entregar Sus emociones Quien me va a pedir Que nunca la abandone Quien me está Para esta noche Si hace frío Quien me va a curar El corazón partido Quien llenara De primaveras De cederos Y bajara la luna Para que juguemos Dime si tu te vas Dime cariño mío Quien me va a curar El corazón partido Oh no Dar solamente Aquello que te sobra Nunca fue compartir Si no dar limosna amor Si no lo sabes tu Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero se que después de ti Después de ti No hay nada Para que me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejaste De nuevo El corazón partido Y quien me va a entregar Sus emociones Quien me va a pedir Que nunca la abandone Quien me está Para esta noche Si hace frío Quien me va a curar El corazón partido Quien llenara De primaveras De cederos Y bajara la luna Para que juguemos Dime si tu te vas Dime cariño mío Quien me va a curar El corazón partido Quien me va a entregar Sus emociones Quien me va a pedir Que nunca la abandone Quien me está Para esta noche Si hace frío Quien me va a curar El corazón partido Quien llenara De primaveras De cederos Y bajara la luna Para que juguemos Dime si tu te vas Dime cariño mío Quien me va a curar El corazón partido Actívalo Que renacido el amor Que renací en cada amanecer Si no tu hubieras marchado Yo te juraría Amarte como el fuego De mi alma y mi piel Con par estrellas Que caen de la noche Y acto seguido Besarte otra vez Pero es difícil Aceptar la idea De que no volverás Mi alma deshecha Se vuelve una hoguera Tratando de olvidarte Si estuvieras aquí Aquí conmigo Sin el pasado que ayer Nos convirtió en lo que somos Te daría todo el infinito Si tu estuvieras aquí Serías testigo De no dejar en historia Aquella vieja promesa Y construirnos nuestro paraíso Si tu estuvieras aquí Siempre conmigo Todo se haría realidad Todo sería distinto La risa de fantasía Mucha noche Día a día Quisiera Si tu estuvieras aquí Lo mismo me pregunto cada día ¿Cómo es posible que no estés conmigo? La risa de fantasía Noche a noche Día a día Quisiera Si tu estuvieras aquí Si tu estuvieras aquí Sería feliz contigo La risa de fantasía Noche a noche Día a día Quisiera Si tu estuvieras aquí Es muy difícil Aceptar la realidad De que no estés conmigo La risa de fantasía Noche a noche Día a día Quisiera Si tu estuvieras aquí Mi amor Si es amor puro de verdad Los regalos te digo ¿Cómo no? Feliz La risa de fantasía Noche a noche Día a día Quisiera Si tu estuvieras aquí Yo soy la que quiero que regrese Dame una noche feliz La risa de fantasía Noche a noche Día a día Quisiera Si tu estuvieras aquí Me muero de amor en mi cama Y me descoberan Soy una noche fantástica Yo me imaginaba fantástica Solo para ti Soñar Es que tu me haces soñar Y así me siento feliz Soy una noche romántica Yo me imaginaba fantástica Solo para ti Es que me gustas Es que te quiero Es que eres todo mi desvelo Soy una noche romántica Yo me imaginaba fantástica Solo para ti Romántica Anoche me sentí romántica Solo para ti Venga ya Mano para arriba A los salseros Ay, na' más Para todos los románticos Tres, 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 tres